Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación y sí me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. Entonces tiene razón el embajador de Estados Unidos, porque son tiempos distintos, porque ganamos nosotros, porque nos dio su confianza el pueblo, porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie, nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal, dijimos vamos a cambiar la política económica y es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay una nueva circunstancia, se requiere una revisión al marco legal y por eso es necesaria la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México.